Trabajar para que la fuerza del pueblo sea gobierno. Repitan conmigo. Juro con mi honor, trabajar para que la fuerza del pueblo sea gobierno. De ser así, que Dios y la patria lo preven, sino que la misma sociedad se lo cobre. Quedan ustedes fundamentados en la fuerza del pueblo.